El sugerente tuit de Paulo Londra y los comentarios de Big Ligas sobre su música. En los últimos días se generó una fuerte repercusión en el seno de las redes sociales, luego de que la productora liderada por Christomania O'Bian the Drums se pronunciara al respecto de la actualidad musical de Paulo Londra, luego de que un usuario que se hizo pasar por el cordobés suba numerosas canciones del artista en una cuenta de Spotify que era falsa. A partir de todo esto se comenzó a especular al respecto del vínculo contractual de Paulo con Big Ligas, considerando que hace más de dos años que habían cortado sus proyectos por un conflicto judicial iniciado en 2019. Lo cierto es que hace unos meses atrás se suspendió un juicio al llegar a un acuerdo entre las partes, aunque se desconoce cuál es el convenio al que llegaron, provocando más dudas que certezas. Por su parte el propio Paulo en los últimos días compartió un sugerente tuit en donde decía lo siguiente Es simple, más dinero, más problemas y algunos no tienen nada mejor que hacer problemas. De momento se desconoce si el comentario está dirigido hacia Big Ligas o si tal vez sea por otra razón, entre las que diversos usuarios de las redes sociales remarcaron que podría hacer sobre su relación con Rocío Moreno, la madre de sus hijas y su familia, que tuvieron fuertes acusaciones cruzadas, llegando al punto de terminar su noviazgo. Por el lado de Big Ligas recientemente realizaron un particular posteo que también generó revuelo al compartir una imagen en sus historias, con un texto que decía lo siguiente Se acabó la espera, marzo de Music. Asimismo anunciaron que habían logrado subir nuevamente las canciones correspondientes de Paulo a su cuenta oficial de Spotify, escribiendo lo siguiente Adivinen qué, buenas noticias, siguiente historia Volvieron los temazos al perfil, gracias por escuchar, a darle stream, stream, arroba paulolondra. Les dejo por acá un arte que hicimos por allá en el 2017 y estaba bien cabrón para aquel momento, y a darle mucho stream a estos temazos. Ya vamos pudiendo resolver tanta piratería, si vemos temitas piratas, nos avisan.